Está convencido que su hijo es inocente. Para aprobar esto, David Sánchez Manrique, padre de David Sánchez, implicado en la muerte de Walter Ollarse, está decidido a usar todos los métodos legales para que la justicia dictamine la inocencia de su hijo. Por su parte, el padre de Walter Ollarse acusó a la familia Sánchez Manrique de usar métodos para lograr la impunidad del acusado. La familia Sánchez Manrique, en la cual han usado todos los argumentos que han tenido a la mano para tratar de desvirtuar esto y lograr la impunidad, y eso no debe permitirse. David Sánchez, padre, aseguró que han usado la recusación a los vocales de la segunda sala del colegio B, ya que han adelantado opinión. Sostuvo que no han hecho ninguna maniobra para dilatar el proceso. Nosotros no hemos hecho ninguna maniobra dilatoria. Lo que nosotros ejercemos es el legítimo derecho de defensa. ¿Quién yo? Más, digamos, deseoso de que mi hijo salga pronto y no dilatar el proceso. Yo estoy convencido de su inocencia. David Sánchez agregó que no están perjudicando en nada el proceso. Su lucha es por no permitir que se haga un mal uso de las normas y que se lleve a cabo un juicio justo. Ahora los abogados están tratando de cambiarle la clasificación en el penal de Piedras Gordas, que le dio la comisión calificadora del INPE. Le aplicaron el régimen cerrado especial A, que es el régimen más, digamos, alto, el de mayor, digamos, el más rígido posible, que es el que se aplica a los jefes de bandas de criminales, a los jefes de bandas de terroristas. David Sánchez Manrique Pancorbo es acusado de empujar desde un palco del Estadio Monumental de Ate y ocasionar la muerte de Walter Hoyarse durante un partido de fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en septiembre del 2011.